Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy pues una vez más me acompaña Esther Romero, ella es estudiante de HAT, de coaching ontológico, pues ya se graduó, ahorita está haciendo sus apuntes nada más de lo que dice en cada video, se sigue preparando, y pues cuéntame, ¿cómo te sientes hoy? Me siento en este momento relajada, hace un momento estaba muy nerviosa, pero regresé. Ah, sí, qué bueno. Pues bueno, vi que estabas de que, o sea, el tema que vamos a platicar es ahorita es el, ¿cómo se llama tu tema? Victimización. Victimización, eso es hacia la persona, hacia tu persona, o sea, no hablas de la victimización de otras personas, no, que de tu persona, o sea, de mi persona, y cuéntame, ¿cuáles, digamos, los puntos que se requieren para, o cuáles son los síntomas que se identifica cuando tienes la victimización contigo mismo, ¿no? Yo no sé, tal vez yo te puedo compartir un poquito más, luego que me expliques. Sí, mira, pues la victimización empieza cuando tú te empiezas a preguntar eso de por qué, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me asignan este trabajo? ¿Por qué si este es el más pesado? ¿O por qué si tengo, hay otros que entran a las nueve y yo tengo que entrar a las ocho? Eso es en cuestión de trabajo, en cuestión de economía. ¿Por qué a mí me pagan más poquito ya? ¿A qué le pagan más? O sea, todos los por qué es que tienes en ti, es, es, inconscientemente nos estamos victimizando. Entonces, llega el grado de victimización severo cuando ya te pierdes en una profundidad de estrés y llegas a, pues, ya llegas a tener daños ya muy profundos, que ya todo lo ves negativo. Cuando entras en una negatividad que no crees en nadie, no crees en la buena voluntad de nadie, todo lo que te dicen es porque te quieren hacer daño. Entonces, ya en esa víctima es profunda, no puedes recibir ya nada. Por más que, por ejemplo, si yo estoy en esa víctima es de que no es que tú solamente quieres abusar de mí y tú llegas a decir, ¿sabes qué? Vamos, como ahorita vamos a hacer un video y, ay, es que tú quieres tener ganancia de mí, ¿por qué quieres hacer un video conmigo? Si nadie me lo ha propuesto, ¿sí? Entonces, ahí ya estoy entrando mucho en mi víctima es. Te voy a decir que sí, estoy aceptando, sin embargo, en mi mente está generando todos esos pensamientos. Todo un caos. Sí, todo un caos, todo un drama, un megadrama. Bueno, pues sí, prácticamente, pues sí, más o menos sé lo que dices. La victimización, ¿no? Creo que nos generamos todos, creo que todo el ser humano se ha victimizado en ciertos puntos de su vida. Bueno, déjame te cuento yo, este, algo que ahorita me estaba acordando de lo que estabas hablando, de que si no te dan, este, aumento en tu trabajo, que te hacen hacer todas las cosas que te generaste. Bueno, yo creo que también es, la victimización es mentalmente, ¿no? Creo yo. Porque yo hace algunos años, sí, ya tiene tiempo de que, pues, no, no me siento de esa manera, ¿verdad? Pero, en ese tiempo, este, yo me encerraba en mi cuarto, me acostaba y, pues, a veces me ponía a ver tele, ¿no? Pero a veces me aburría la tele y luego me empezaba yo, este, apagaba la tele y ya me quedaba yo un rato dormido. Después despertaba y lo que pensaba era puras cosas malas, que, como dices tú de tu trabajo, que, no, pues, en mi trabajo no me dan eso y me empezaba a victimizar mentalmente. Me estaba visualizando, estos son mis enojetes, no me quieren dar el aumento, me hacen trabajar demasiado y yo todo lo hago y no tienen consideración conmigo. O también cuando, digamos, me he victimizado también con mis hermanos, ¿no? Cuando, dice, ellos no quieren hacer nada, solamente se la pasan, este, jugando, no quieren ayudarme a hacer la limpieza. O sea, ¿por qué todo lo hago yo? Pero realmente no era el que todo lo hago yo, sino que yo elegí hacerlo. O sea, no era victimez. O sea, pero yo sí en ese momento me estaba victimizando y no alcanzaba yo a ver ese punto porque, porque lo hacía todo yo, todo yo. Sin embargo, pues, ya, como dices tú, hay que hablar también, hacerte responsable, yo creo, para que esa victimez no se encuentre en ti. Y también, este, no te estés ahí dándote de golpes, de golpes, apuñalándote la espalda. Hay a veces que el amigo te apuñala en la espalda, ¿no? Pero no, creo que el daño más, este, psicológico nos lo hacemos nosotros mismos. Es verdad. Sí, pues, hablando de esa victimización, ahorita en el video hay un punto que, pues, olvidé también compartir. Esa parte, es esa parte, ¿no? De que te vas creando, creyendo y creando esa realidad de la que tú estás hablando. Porque, como por ejemplo, en un momento de mi vida también yo me sentí en esa situación de victimez y no lo podía ver y tampoco lo quería aceptar. O sea, lo más triste es que no lo quería aceptar. Porque yo soy, este, desde que llegué a este país, soy la única mujer entre todos los varones de la casa, creyados en México, muy machistas. Entonces, soy la única responsable de los quehaceres de la casa, como lo que acabas de decir. Entonces, soy responsable de ir a las compras, de hacer la comida, de hacer la limpieza. Y vivo con, en ese tiempo que vivían, vivían siete varones conmigo. Que eran mis dos hijos, mi esposo, su hermano, dos de mis primos y mi papá. Son siete varones. Yo, la única mujer. Entonces, yo tenía que hacer toda la comida, hacer todos los quehaceres, lavar los trastes. Llegaba y le montó de trastes y me sentía. Incluso en un momento yo misma, de tanto victimizarse, me autonombré Robotina. Porque eso, andaba yo y dije a todos los quehaceres. Servicio universal. Exacto. Entonces, yo estaba haciendo, haciendo y haciendo y haciendo. Pero tampoco me sentía o me sentía valorada. No me daba el valor de decir, sabes qué, requiero apoyo. Ey, párense y ayúdenme a hacer algo. Solamente me victimizaba y empecé a decir, ¿por qué me toca ser mujer? ¿Por qué yo? ¿Por qué ellos no les enseñaron? Bueno, un día, enojada, estaba hablando con mi mamá y me decía, ¿cómo estás? Le digo, ¿cómo quieres que esté? A estos hombres nunca nadie les enseñó a lavar trastes. Y yo ahí iba haciendo mi drama a todo lo que daba. Y después, eso me sirvió como que me escuché yo misma y dije, ok. Pues nadie les enseñó, pero yo creo que algún día pueden aprender. Entonces, alguien, una tía que tengo me dijo, pues es que hacer una es una responsabilidad. Y yo sentía, ah, no necesito hacerlo porque ellos son adultos, ellos me ven. Yo pienso que deberían de pensar. No es que no pensaran, lo hacían en automático porque ellos en nuestro país están acostumbrados a que su mamá o su esposa o sus hermanas, alguien les haga lo que hacer. Sí. Entonces, me victimicé mucho tiempo. Ahora les digo, ¿quieren comer? Ahí están las cosas. Ya me voy. Sí, entonces ahora los dialogo con ellos, lo hablo. ¿Me puedes ayudar a hacer esto? ¿Me puedes ayudar a hacer lo otro? ¿Te encargo esto? ¿Te encargo la basura? ¿Te encargo que pongas a cocinar algo en lo que yo regreso? Ayúdame a hacer la limpieza, algo. Entonces, ya no me siento como todo yo, todo yo. Ah, ok. Y sí, a veces creo que también al victimizarnos, nos generamos caos también con otras personas y a veces esta pelea y enojo, ¿no? Por estar en esa situación y estar pues prácticamente sintiéndonos que pobrecito de mí, ¿no? Ay, pobrecito de mí, nadie me ayuda. Sí. Y nos generamos también, ahora sí, rivalidades con otras personas, ¿no? Por no, ahora sí, por no hacernos responsables como personas y como seres humanos de que tenemos la inteligencia de hablar con otras personas, ¿sabes qué? Es que me estoy sintiendo de esta manera. O buscar también este apoyo, ¿no? Con otras personas que pues ahora sí pueden apoyarte con bastantes cosas, ahora sí, como lo emocional y lo sentimental y lo mental también, ¿no? Porque a veces creo que se genera también caos en la mente, que a veces ya está tú solita, estás hablando ahí en tu casa y no hay nadie, estás hablando tú solita y ya chingas, lego, no sé si te ha pasado que llegas a hablar tú solito o tú solita y llega un familiar tú y ¿con quién estás hablando? Sí, como estás enojando, con ellos están hablando solo. Sí, porque ya cuando, que estás tan victimizada y enojada, que cuando yo los veía llegar era como que tanta mi molestia que iba y me encerraba, o sea, dejaba todo listo, iba y me encerraba, ellos llegaban, cenaban, hacían todo lo que requerían hacer y se iban todos a dormir y salía así como los ratones de la depresión y veía el trasterío y pues me irritaba ya verlos, ya no era como una armonía, ya los veía y yo sentía ya ese rechazo de que alíjense de mí. Llegó el momento que sí, lo hablé con ellos, ellos estaban, pues ni siquiera enterados estaban de cómo me sentía yo. Incluso uno de ellos dijo, yo no te puedo ayudar por el horario de mi trabajo, pero yo creo que requiero darte un dinero porque te estás haciendo aquellas que me corresponden a mí. Entonces él después me pagaba por, porque yo hiciera la comida, o sea, ya después que lo hablé, él me dijo, tienes razón, no me había fijado, no lo había tomado en cuenta, discúlpame y yo te voy a pagar como si yo estuviera comprando comida afuera. Entonces fue algo como que, ah, bueno, sí reconoce. No importa, dame más trabajo. Entonces es como sentirte, sentirme en ese momento valorada, ¿no? Me sentía desvalorizada, me sentía, todos me quieren, todos me abusan, todos, nadie me está escuchando, nadie se da cuenta de todo lo que estoy haciendo. Pero no eran ni ellos, era yo la que estaba generando toda esa víctima y porque ni siquiera lo hablaba. Pues bueno, también me he dado cuenta que, pues, no sé, en la comunidad latina, no sé si en todos los países, ¿verdad? Pero más que nada en México, me he dado cuenta de que yo soy este hermano mayor de mis hermanos, yo no tengo ni una hermana. Todos somos hombres, varones y ahora sí que en la casa no había una mujer que le ayudara a mi mamá a cocinar, a barrer, sino que esos trabajos domésticos a veces nos asignaba a mi mamá. Sabes que hoy te toca, este, limpiar los platos o te toca, este, lavar los platos, te toca recoger la ropa o te toca barrer el, este, la casa. O sea, cosas así nos iba asignando, ¿no? Como hoy te toca ir a regar las plantas, como teníamos plantas. Y entonces, este, pues, de esa forma yo me fui acostumbrando también, ¿no? Hacer labores domésticos en casa porque, pues, prácticamente no había otra persona. Mi mamá a veces no se daba abasto porque a veces le ayudaba a mi papá y iba a trabajar con él. A veces se quedaba en casa, pero cuando lo requería, pues, ella iba con mi papá. Entonces, de nosotros nos quedábamos, pues, ¿qué? Teníamos seis, siete años de esa edad. Entonces, nos quedábamos. Lo que hacíamos, siempre lo que nos decían allá en México es, ¿sabes qué? Tienen que meter leña para que no se moje, para poder cocinar. Porque, desde ahí, todo se... Bueno, al menos nosotros, este, siempre... Era en leña. Era en leña. Entonces, ahí nos tienes metiendo leña y ya ya ves que no lo hacíamos. Se les olvidaba. Sí, nos chingaba. Pero, pues, bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero, pues, yo creo que desde ahí fui aprendiendo algo que en otras personas no está, ¿verdad? Entonces, para minimizarme no es tanto cuando hago labores domésticos, pero sí cuando tengo a otras personas que están ahí. Entonces, ahora lo que hago es trato de hablar, ¿sabes qué? Mira, yo hago esto. Si estoy, digamos, en mi casa ahorita que no estamos haciendo nada, que no trabajamos, entonces lo que hago es repartir el trabajo en tres. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Yo me toca lavar los platos, tú ven, tira la basura, tú barre, barre y luego yo este mapeo. Así, o sea, entonces, ya de ahí, si te das cuenta, se genera una armonía. ¿Por qué? Porque la otra persona sabe que no se lo estás aventando todo. Y yo tampoco sé que estoy haciendo todo el trabajo, ¿no? Y ya nos empezamos a ayudar entre hermanos o los que viven ahí en la casa también. Entonces, es una forma también de ver las cosas. Es la forma que yo lo veo también, de que pues siempre también hacerte responsable de tus acciones. Si tú elegiste hacer una cosa que no te tocaba o que no eran tus labores, y si tú elegiste hacerlo, ya no es una víctima, sino que es tu responsabilidad porque tú elegiste hacerlo. Exacto. Y de esa manera, como tú lo estás diciendo, sí. Yo no me daba cuenta que estaba eligiendo como lo que estás haciendo, lo piensas y lo crees y lo creas, ¿no? Sí. ¿Por qué lo creía? ¿Por qué lo creía y lo creaba? Porque mi papá sí ha sido muy machista desde que yo me acuerdo. Entonces, él era de que todo se le tenía que dar, hacer y dar en la mano, el vaso de agua, la cuchara, todo así como atiéndelo bien. Es el jefe de la casa y pues yo también soy la mayor de tres hermanos. Solo tengo un hermano, es el menor, y al que teníamos que cuidar súper perfectamente. Entonces, cuando yo veo que, en este caso, mi mamá era la que se generaba todo ese quehacer, cuando yo crezco, yo me creo esa realidad de que ahora me toca a mí ser todos los quehaceres. Y me agarro todo ese papel de querer hacerlo todo como lo hacía ella, porque lo vi, lo observé. Ella no me lo dijo, ni me dijo, hazlo. Solamente yo lo observo, lo vivo, lo estoy viviendo por años. Entonces, cuando yo llego a ser mamá, creo que ese es el papel de la mamá, hacerlo todo. Y cuando ya me canso, digo, pues ya no me está gustando. Y es cuando ya empecé a sentirme, pues, en ese estado de victimez, caigo en eso. Y también, como tú dices, me dicen, es tu elección, porque nadie te dijo que lo hicieras. Ellos llegaron a vivir, compartir contigo, pues ya ves en este país, compartíamos una casa para que la renta fuera más económica para todos. Llegaron ahí a vivir conmigo, pero desde el momento que ellos llegaron, yo les debía haber dicho, ¿saben qué? Yo soy la mamá de estos dos niños, no de ustedes. Sin embargo, no, me los agarré a los siete como mis hijos y a todos los atendía por igual. Y yo, pues, llegaba trabajando. Si hubiera sido solamente la mamá de casa, a lo mejor todavía lo siguiera haciendo. Pero trabajaba y llegaba a hacer las labores para siete hijos. Es desgastante. ¡Wow, sí! Imagino. Entonces, era demasiado para mí. Y llegó un momento, diré, como unos cuatro años, así que yo me dormía hasta la una de la mañana. Y yo creo que de ahí lo agarré de hábito porque, pues, era hasta la hora que terminaba con todo. La comida, la limpieza, ya cuando se va, terminé. Lo voy a dormir del otro día a las seis de la mañana y otra vez lo mismo, trabajar, regar y correr. Y era un desgaste demasiado. Creo que a veces dicen que en México, bueno, al menos en México dicen, tú vas a tener una herencia muy grande. Y hay a veces que ni siquiera te lo da, sino que tú lo tomas. En este caso, tu amato es la herencia de materna. Sí, y no me gustó. Y fíjate, y es curioso porque he escuchado ahora, ¿no?, a muchas personas que dicen, yo criticaba a mi mamá. Yo decía, yo no quiero hacer lo que mi mamá hace. Yo muchas veces lo dije, yo no quiero hacer lo que mi mamá hace. O sea, y terminé haciéndolo. ¿Cómo no sé? Llegué al punto en que yo estaba haciendo, ahora lo puedo identificar. Llegué a hacerme como hasta responsable de mi papá. O sea, de estarlo atendiendo a él. De estar muy pendiente de que no le faltara el desayuno, la cena, la comida. ¿Y qué más le falta? Tal cual mi mamá lo atendía. Yo por, llegando aquí como por unos 10, 11 años, hacía lo mismo. O sea, lo atendía más a él que a mis hijos, que a mi pareja, que a nadie más. Entonces, y no lo podía ver. Ahora que lo veo, digo, wow, ay no, me he quitado un peso muy grande encima. ¿Y eso te hacía víctima también por estar ahí generando? Sí, en cierto momento sí, porque yo decía, ok, es mi papá, lo quiero, lo amo, lo adoro, lo aprecio, pero sentía esa como, sí lo hago con gusto, pero no todos los días. No era de que, hay veces que estaba trabajando y mismo mi esposa me llamaba, ya llegó tu papá, apúrate, o sea, ni siquiera me decía, ya vente porque yo tengo hambre. Ya llegó tu papá, ¿qué le vas a dar de comer? Ya está sentado en la mesa. Y yo como, salte, disparada del trabajo. Porque él ya estaba ahí y era de que él solo llega y se sienta a la mesa y es como que ya estoy aquí, ya sírveme. O sea, él es de las personas que se sienta y ya quiere que tenga el plato y todo bien servido. Entonces, yo decía, no. Y terminé ese círculo. Fue muy un largo proceso. En un momento tuve una controversia con él, al querérselo, dar a conocer, ¿sabes qué me siento de esta manera? No lo entendió, tal vez nunca me lo va a entender porque él ya es grande, pero él está habituado a eso, esto de una vida que él ha llevado de esa manera. Entonces se dice como, ¿por qué van a cambiar las cosas? Pero, pues, ni modo, lo siento. Ahora, pues, no estoy tan pendiente de él. En un cocino, cuando voy a cocinar, cuando no, pues, le digo, lamento. Ahí pueden comerlo, se pueden hacer un sándwich, lo que gusten. Pero ya no estoy como pendiente. Ok, está perfecto. Creo que es una parte de donde también te haces responsable contigo mismo. Y también creo que haces que las demás personas se hagan responsables, ¿no? Ahora, en este momento yo te pregunto también, no sé, ¿cómo fue la fórmula, cuál fue la fórmula de salir de esa victimez constante? Porque se nos hace hábito en toda nuestra vida. Se nos hace hábito, imagínate, no sé cuántos años tengas, ¿me entiendes? Pero voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene 10 años y viene haciendo siempre lo mismo, lo mismo, en 10 años, y quitártelo en un día para otro es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo le hiciste para, digamos, toda una vida y de repente sabes que ya no quiero ser esto? Pues parte de eso, de este cambio fue el peso tan grande, la emoción tan fuerte que llevas, el que llevaba yo, la emocionalidad de tristeza, de desesperación, de ya no me gusta esto, no me siento cómoda, me sentía irritable, enojada todo el tiempo. Entonces, es de esa manera que empiezo a pedir como, no me gusta, ya no me siento cómoda. Entonces, yo le empecé a platicar, esta emoción la empecé a platicar con una tía que es hermana de mi papá. Yo le dije, ¿sabes qué? Me siento de esta manera, siento lo que te acabo de decir, siento que no soy su hija, siento que soy la esposa, porque él quiere desayunar y ya tengo que estar ahí. En un momento le dije, ni siquiera a mi pareja le sirvo, él solo se sirve. Y ahí lo tengo que atender, ¿y qué más quieres? ¿Y quieres ahora agua? ¿Y quieres café? ¿Y te doy un tenedor? ¿O prefieres una cuchara? O sea, bien atenta a todo. A él es muy especial, no le gusta que le devuelvas la comida, le tienes que dar, por ejemplo, si le vas a dar guisar o frijoles, le tienes que dar el plato de la sopa, después el plato del guisar y después el plato de los frijoles, porque no le gusta la comida, así que tú le sirvas porciones, no le gusta. Si le vas a servir agua y soda, o sea, él quiere un vaso para el agua, un vaso para la soda, toma café, toma las tres cosas a la vez y quiere una, o sea, con él es una vajilla completa. Entonces genera mucho trabajo y pues me generaba así como que tensión, mucha tensión. Entonces llegó un momento que lo sentí y no, pues yo creo que estaba afectando también a mi familia, que es mis hijos, mi pareja. Lo platiqué, sentí esa tensión, sentía que cuando él llegaba ya, mis hijos después como que se iban. O sea, él llegaba y como que todos se iban. Y yo decía, como, ¿qué está pasando? Y ya no me sentía cómoda. Empecé a indagar yo misma, empecé a decirle a ella, no me siento bien. Ella me decía, vea los retiros, como ella es muy catarca, me decía, confiésate de esto. Ay, no, yo te voy a de confesar. Entonces cuando yo no me sentía cómoda, empecé a buscar por ayuda, empecé a buscar qué puedo hacer para mí. Empecé a hacer los procesos transformacionales, empecé a hacer muchas cosas, a buscar, a buscar, a buscar. Ya no me estoy cómoda, no estoy cómoda. En un momento agarré como fuerza y dije, requiero decírselo. Y yo, pues, caímos en una discusión porque, como te digo, no lo entendió. Tal vez nunca lo va a entender. Pero fui pidiendo ayuda, buscando con algo que no me sentía cómoda. Y, pues, he ido dejándolos, fui dejando poco a poco de estar ahí. La primera acción, pues, fue a lo mejor no fue buena. No sé si lo fue o no lo fue. En ese momento no tenía como que, como decirle, ya no voy a estar tan pendiente de ti. Me sentía en un cierto momento culpable. Me sentía de muchas maneras, entonces, lo que hice fue como salir huyendo. Me salí una semana de la casa a vivir afuera, como, de estar fuera de la casa por una semana. No me veía, no nada, no sabía nada de mí. Entonces, es como, de ahí empecé a alejarme poco a poco. Un día de esa semana me llama como a los cuatro días y me dice, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no sé nada de ti? Sí, estoy, oh, tengo que hacer algo fuera. Estoy trabajando. Llego en unos días. Estoy bien, no te preocupes. Pero sí, era como que fui dejándolo poco a poquito. No fue de golpe. Intenté hablarlo con él, no lo entendió. Pero, pues, dejándolos alto. Así como los fui agarrando, fue de reversa. Poco a poco. Pues, qué bien, fue, creo que, pues, ha sido un tema de lo que, creo que a mucha gente no se da cuenta que está en la victimez. Entonces, al menos yo tampoco en su momento no me daba cuenta que estaba yo siendo víctima de mí mismo. Ahora sí, ni de nadie más, sino que de mí mismo. Y es lo más, es lo más, este, terrible que tú mismo te estás destruyendo, ¿no? Entonces, para, o sea, salir de esa víctima, eso sí, tienes que serte responsable. Y si eliges una cosa, hacerlo es porque tú lo estás haciendo, nadie te lo está diciendo. Incluso hasta cuando buscas una pareja, a veces te haces víctima de la pareja. A veces, es que quiero estar con él, sí. Es que me está haciendo daño. Claro que te está haciendo daño, pero ¿quién te digo que lo buscaras a él? Porque él te pudo haber dicho muchas cosas, te pudo haber bajado la luna y las estrellas, pero ¿quién te eligió? Al final de cuentas, es la pareja que elige, o que eliges para compartir tu vida y estar, ahora sí, viviendo en pareja, ¿no? Como una familia. Sin embargo, pues, siempre nosotros somos los que elegimos qué queremos y qué no queremos. Cuando sabes que una cosa ya te está afectando, lo principal es, tú eliges, quedarte ahí o salirte. Ya no es responsable de ninguna persona, de terceros, personas, de la familia. Es tu responsabilidad como persona y como ser humano porque tú eres la persona que se va a cuidar. Tú eres la persona que se va a sentir bien, feliz, consigo misma. O ahora sí, este, si no quieres, quieres estar ahí, pues, adelante, que nadie te va a sacar de ahí más que tú mismo. Y disfrútalo. Exactamente. Sí, sí, yo pienso que una forma de salir de la victimización es elegir, es utilizar tu poder de elección. ¿Qué quieres hacer contigo, contigo y con los demás? Porque también a la hora de que te victimices, los demás sufren porque, como te decía, llegaba un momento que yo ya los veía así como que mis padres enemigos, no los veía llegar con gusto. Entonces, ahora yo entiendo que no es de esa la manera. Yo había tomado inconscientemente ese papel, yo lo agarré, nadie me lo dio porque ellos no llegaron y me dijeron, ahora me van a hacer de comer, no lo hicieron. Yo lo tomé, yo elegí hacerlo, que después ya es pesado y no me gusta. Entonces, desde que el momento que no me gusta, no los puedo culpar a ellos, sino preguntarme, o sea, ¿quién me lo dio? Nadie. Yo lo agarré, ok, entonces ahora lo sueldo. Sí, no, no es mío, no me corresponde y lo dejo. Entonces, ese es el poder de elección y el decidir el bienestar emocional mío y para poder otorgarle también a los demás. Interesante, ¿no? Interesante tema, la verdad que pues, no sé si a muchas personas de ustedes se han visto víctimas y cómo hacerse responsables también con ustedes mismos, ¿no? Y si han estado, pues pueden comentarnos, pueden decirnos, ¿sabes qué? Yo fui víctima por tanto tiempo y cómo logré salir de la víctima también, porque pues nadie se salva de la víctima de uno mismo. Siempre está ahí y pues lo que requerimos es siempre ese apoyo también emocional con otras personas, pues que requieran darnos ahora sí su conocimiento. Pues yo creo que aquí vamos a dejar el video este, Esther, porque está interesante, está alargando demasiado y pues nos vemos en la próxima. Gracias, Alfredo. Y pues sí, está muy intenso este tema y espero que les apoya a los demás esta pequeña vivencia y pues identificar cuando no me gustan, hay que buscar salidas. Exactamente. Ok, nos vemos. Gracias. Se cuidan y no se enfermen.